El último alavance es Si cruza este valle. Si cruza este valle es tenebroso, si cruza tu camino fastidado, por nadie es tu que amor ha respondido, no temas que el Señor está a tu lado. El Señor está a tu lado sin quebrar, así reina el tanto de impureza limpio te hará, en su onda inmensa se llenará, amor divino y santo. ¡Gracias! ¡Gracias!